Tras su estudio de grabación emocionado. En las paredes de su oficina están colgados todos los reconocimientos que recibió en diferentes países. Los mismos que recorrió para aprender lo que ahora le ha permitido componerle con letra y melodías. La música con la que piensa recibir al Papa Francisco cuando llegue a Quito. Mi edad actual son 35 años, más 32 años me lo he dedicado a la música completamente. Milton tiene discapacidad visual, que a la hora de trabajar no es impedimento para manipular sin ayuda su computador. Todo se puede mientras uno vale por sí mismo y que hay que luchar por ello. Quisimos escuchar el resultado del trabajo arduo de ese artista y nos sorprendió cuando con la compañía de seis pianos le puso el ritmo al tema Francisco I. Por tu sencillez, por tu humildad, por el deseo de ayudar a los demás, renunciaste al lujo material, bienvenido Francisco. Sencilla es la letra como sencillo es él, porque manifiesto en pocas palabras lo que es él, su sencillez, su manera de ser. Este joven quiteño anhela darle personalmente una serenata al Papa Francisco con la canción que describe al sumo pontífice como un hombre sencillo, un hombre de paz. Así le ha de son ofretes de televisión.